Dicen que todos nacemos diferentes. Mi madre ya sentía algo especial desde el embarazo y a los ocho meses y medio estaba allí yo para demostrarlo. Mi nombre es Martín Mariño. Los médicos descubrieron que mi corazón no latía como los demás. Sonaba como la bocina de una bicicleta. Mamá decía que era un don, pero yo no lo llamaría así. Primero fueron las actuaciones en el colegio y así fue como empezó todo. Algo tan imposible de ocultar como el amor de una madre hacia su hijo. Un buen día te levantas y te haces esa pregunta. ¿Por qué mi vida tiene que ser así? Yo no conozco otra, es la que me ha tocado. No conozco otra. ¿Cuándo tienes libre para la rueda de prensa? La rueda de prensa del próximo espectáculo hay que pensar en el nombre y en una idea de lo que se va a hacer. ¿A dónde te gustaría ir? No lo sé. Me han preguntado si empezar la gira por Madrid, Barcelona, quizás fuera no estaría mal empezar a salir fuera. En Latinoamérica, creo que está bien. Que pagan bien. ¿Has oído eso? ¿Qué se va a encontrar la gente que te vaya a ver esta noche al Palacio de la Ópera? Bueno, es un espectáculo con el que llevamos nueve meses en la carretera por toda España y creemos que es un espectáculo para toda la familia. Incluye magia, es algo muy espiritual, sale de dentro, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que puede ver la gente. Puede ver algo que está hecho con el corazón, en el fondo. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? ¿Qué querías? Bombero. Tengo una última pregunta para ti. ¿Los artistas nacen o se hacen? Nacen. Muy buenas noches. Estamos aquí en directo en el Palacio de la Ópera de Acoruña, donde da fin la gira del gran Martín Mariño. Todas las localidades están agotadas y hay una gran expectación entre el público. En menos de una hora dará comienzo el espectáculo. Es una gira que ha tocado muchas ciudades de Europa y hoy pone fin aquí. Dicen que la gente me quiere, pero yo no estoy aquí para contentar a nadie más que a mí mismo. Y al final supongo que hay épocas buenas o peores. Y que algún día esta mala racha por fin terminará. No. 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 Gracias por ver el video.